Este 19 de diciembre a partir de las 9 de la mañana se llevará a cabo la celebración de los 65 años de fundación del Grupo 6 de los Guías y Scouts de Pérez Celedón. La actividad será en el terreno que les fue donado que está ubicado en el sector de la pradera en San Isidro de El General. Si alguna persona formó parte del grupo y quiere participar puede comunicarse al número telefónico 87 91 20 25. El grupo está conformado en este momento por unos 100 miembros. Fue fundado el 10 de noviembre de 1956 y tantos años después se logra dar un paso importante al contar con la propiedad que fue donada por la municipalidad de este cantón. La intención aquí es construir sus propias instalaciones.